Ya, si no te hubiera gustado, hubieras ido a pedir que te devolvieran la pata de la entrada. Y hubiera tirado una bomba incendiaria a la boletería. ¿Qué es lo que vamos a enganchar? ¿Cómo es el enganche? Un forzoso enganche con el rechazo, con el rechazo incluso violento que ha habido al alza de las tarifas del metro. Bueno, estamos en suspenso, hay de repente por ahí tenemos algún contacto en vivo, ahora o más tarde, durante el día, porque ha habido ambiente justamente de detención ahí en los accesos al metro en varias estaciones. Hemos estado ahí con nuestros equipos, con Bastián Lurbetich, con Richard Jiménez, reportando el tema porque está esta convocatoria de por medio, ¿no? Pese al rechazo a la autoridad, a las explicaciones que se han dado, quién fija las tarifas, quién no las fija, cuánto tiene que ver el metro mismo con eso, qué pasa con los millones, 2,8 millones de pasajeros al día que se mueven ahí y que a veces ven afectados o muy bien. Sí, escuchábamos temprano también a la ministra Hood que dice que no entiende por qué se produce esto, yo evidentemente creo que sí entiende por qué se produce, o sea, en un alza, la segunda alza consecutiva que afecta a los pasajes del metro, porque dice, claro, pero no se subieron los pasajes a los escolares, pero acá evidentemente es un síntoma y una expresión de malestar que hacen los estudiantes respecto de su entorno, su entorno familiar. La reacción del metro ha sido bien decidida, incluso cuando no había convocatorias en incomodar un poco el ingreso a las estaciones de la salida, en estas entradas restringidas, que es cerrar la mitad del acceso, como tratando de traspasar la molestia a los usuarios provocada, entre comillas, por estas manifestaciones. Acá yo creo que también falta un poco de sinceramiento respecto de cómo se está financiando el metro hoy en día, las nuevas extensiones, eso se traspasa en cierta medida al pasaje, se mantiene, como decía el presidente del comité de expertos, a quien le están echando la culpa, del alza del metro, ellos solamente aplican las medidas en cuanto a las variables, que en el fondo se está evidentemente subsidiando al pase escolar, es prácticamente lo único que se mantiene como intocable, el resto se han ido quitando partidas de subsidio, y eso también incide en el alza del pasaje, ese es más o menos el cuadro, pero evidentemente acá hay una señal de descontento, una manifestación que se está expresando de esta manera. Ahora, matemáticamente, lo decíamos ayer también en la prueba de ADN, lo conversamos porque ha sido materia de discusión y análisis en todos los espacios, es contraproducente, producto de que la evasión es parte de los factores que hacen subir los costos del pasaje, y eso se ha visto en superficie también, o sea, los buses están teniendo menos plata, una de las causas es porque hay más alternativas de transporte, por ejemplo el metro, o otras, el metrotren, en fin, y eso, y el otro es la evasión, entonces al haber menos ingresos, hay una presión para que suban las tarifas, acá se estaría produciendo un poco lo mismo, con la diferencia que son, hasta ahora, días y manifestaciones bien puntuales, como para que se empiece a notar en eso, pero sí, mayor evasión, es una presión para que suba nuevamente el pasaje, ojo con eso. Andrea Moleto. ¿Nos vamos a hacer la pregunta solamente del alza del metro, o solamente me hago eso? O sea, es el factor, y aquí, como, no sé si es un poco, de alguna manera, la pregunta que sea, que yo creo que, yo creo que la ministra no entiende, yo creo que de verdad, no, no le, como que cuando dice no entiendo, yo le creo, lo que está tratando de decir bien abajo, bien abajo, digamos, o sea, es decir, o más profundamente, creo que efectivamente las autoridades, o hay algo ahí que a uno, que a lo mejor en esos lugares le cuesta entender. Ahora, la pregunta que uno se hace así como, como en grande, ¿no? es cómo empujamos cambios, cómo nos quejamos, cómo, porque tenemos el derecho efectivamente a decirle a las autoridades de una u otra manera la incomodidad, porque no es a través solamente de nuestros congresistas donde nosotros efectivamente ponemos nuestros temas, y aquí uno puede sumar una cantidad de otras cosas, vaya no más AFP, etcétera, etcétera, son descontentos ciudadanos, ¿cómo los pones, cómo los pones de alguna manera en lo público, sin alterar, ni generar, ni romper la cohesión social, sin de alguna manera empujar solamente hacia el lado de la violencia, sin poder ir empujando pequeños así estallidos sociales que vayan surgiendo en distintos lugares, ¿cómo resolvemos eso? Yo creo que esa, o a mí esa es, de alguna manera, lo que me, lo que me, la pregunta que me hago cuando veo algo así. Independiente de qué puede pasar, mira que son menores, que son menores de edad, no sé, sucedieron en varias estaciones, más o menos sistemáticos, y uno se hace la pregunta ya, ¿y qué hacemos? Además que no se puede analizar el tema de lanza el pasaje de manera aislada. O sea, se inscribe como, vi en una columna de Mauricio Hoffman, a quien cito en esta oportunidad. Mira, mucho vale. En especie como de, ola alcista este año, o sea, se suma a todas las alzas que ha habido, que en el fondo afectan a los mismos bolsillos. Y con un sistema que de alguna manera, en muchos flancos, en muchos flancos, no está efectivamente pudiendo hacernos sentir que somos parte. Sí, ese es el tema. El tema es la sensación permanente, y me carga decirlo, pero de verdad, y aquí voy a usar el lugar común, pero no lo ocupo tanto este yo, el tema del abuso. Efectivamente, ahí está debajo, ¿qué gatilla es esto? Y ahí por eso uno dice, las autoridades no entienden, esta cuña, ya ahora, ahora lo vemos más aún más, desastrosa del ministro de Economía, que dice, levántese más temprano. O sea, mira, eso ya, por eso digo, no entienden. Por eso yo digo, digo, hay algo que no conecta. Mirna Schindler. Claro, lo que pasa es que estaba revisando algo que me parece súper interesante para la discusión, ¿ah? Y es el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del año 2017. ¿Se acuerdan ustedes cuando se publicó este documento llamado Desiguales? ¿Cómo olvidarlo? Bueno, ¿cómo olvidarlo? Pues que de verdad, mira, alguien dirá por ahí ya están de nuevo con la desigualdad y la desigualdad, pero es que resulta que estos son los temas que tú tienes que analizar desde ese punto de vista, porque tal como dice este informe, lo que ocurre en este país es que si bien el país ha avanzado y nadie lo puede negar en estos últimos 30 años y hay avances notorios y en todo orden, el punto es que la bonanza de ese crecimiento económico no chorrea para todos por igual. Entonces, eso naturalmente que va generando un descontento, porque lo que la televisión te muestra, lo que te muestra el mundo de la publicidad es un mundo donde pareciera ser que todos ganamos sobre 3 millones. ¿Sí o no? O sea, si tú ves, solo tú te centras un segundo en ver la publicidad, todos los días el bombardeo de los medios y de los canales abiertos a los que tiene acceso precisamente un montón de gente que gana menos de 400 lucas, es el país, parece que todos ganamos 3 millones. Entonces, cuando tú ves que la realidad no es esa y que uno de... ¿Cuántos eran los que estaban en Dicom? 4 millones y medio, que era alrededor de... Voy a sacar la cifra exacta porque no quiero equivocarme equivocarme con la proporción, pero es una proporción altísima de personas que están además en Dicom. Es decir, que no... Es en Dicom, es ya... En Dicom, Dicom. O sea, ya no... No solamente que te hayan deudado, sino que te hayan deudado. Ya no te dan crédito, que ya no te dan crédito, que ya no tienes cuenta corriente, aquí caben todos, todos los que tienen alguna deuda impaga durante mucho tiempo, Dicom. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo evidentemente creo que esto no se soluciona, obvio, ¿cachai? Con una arremetida contra el metro. Esto es una expresión. Y ojo con esto. Me parece que la... O sea, ¿qué quiero...? Ya, eso viéndolo en la parte más profunda. Y la parte más... La cáscara de la historia es la siguiente. Es decir, a mí me parece que como acción política y de publicidad, si ustedes quieren, o de propaganda, está súper bien. Lo que me preocupa es que ya después de la tercera, ya no, o sea, está bueno. O sea, ¿qué más? ¿Qué vaya a hacer? ¿Vaya a seguir no pagando el metro? No, pues sí, evidente que no. ¿Hay que pasar a otro tipo de acciones? No lo sé. Pero creo que esto hay que verlo con temas... O sea, que el análisis tiene que ser efectivamente mucho más cuidadoso, porque esto que se está incubando en Chile, que es esta profunda odiosidad, porque esto genera... O sea, pero es que es natural el resentimiento. Si yo tengo que andar a las patadas con las lucas todos los meses y veo el tremendo... ¿Cómo se llama lo que te gusta decir a ti? ¿El Porsche? El Porsche de al lado, ¿no es cierto? Ah, el tremendo auto de la alta gama. Obvio que te da rabia, pues. Pero más rabia te da el saber que tienes que estar 20 horas para que te atiendan en un consultorio versus aquel que tiene la posibilidad de irse a la mejor clínica de Chile. Esa situación es odiosa al final del día. Entonces todos los gobiernos se tienen que hacer cargo de aquello. Y en buena hora, como decía alguien por ahí, no estamos en Argentina cuando los argentinos salen a quemar la casa, la plaza se queman todo, digamos, cuando se producen situaciones como esta. Pero podríamos llegar allá porque no. Porque esto se va acumulando. Esto es como una olla de presión donde la válvula, como decías tú, Gerson de escape, no está abierta y de repente se abre. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un gobierno? ¿Tiene que adelantarse a ese escenario? ¿O no? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Claro, es que es un dilema de un país subdesarrollado. En vías de desarrollo, de ingresos medios, se nos dice, ¿no? Como que ya estamos en una suerte de selección más alta ahí de las economías mundiales. Pero hay demasiados problemas y yo no sé cómo se arregla. Estas son cuestiones de políticas públicas. Es pura economía, finalmente. Todo finalmente es la economía. Aquí, ¿cómo repara esto? ¿Cómo financia el metro? El metro tiene que invertir en miles de millones de dólares para ir construyendo sus líneas. Son varios cientos de millones cada una, por lo menos. Entre todas las que se están haciendo en proyectos, en fin, las que vienen son miles de millones de dólares. Hay que sacar la plata de alguna parte. Está subsidiado el metro. Vale la mitad de lo que debiera costar porque lo financian todos los chilenos. Y lo financian los chilenos que viven en Arica, en Putre, en Parinacota, en Colchane, y también los del sur de Puerto Williams, de Punta Arena, de Natales. También financian el metro con sus impuestos. Ellos no están financiando el metro a los santiaguinos. Entonces, esto es un dilema enorme. ¿Cómo se arregla? ¿Y cómo resuelve entonces esta demanda? Fíjense ustedes que estaba viendo, porque un auditor muy fiel nos hace llegar una cuenta, un link a una cuenta de Instagram que se llama Pasaje Justo. Estaba viendo cuándo fue la primera publicación. Hace cinco días subió su primera foto a Instagram, esta cuenta, que no sabemos quién está detrás de ella. Pasaje Justo. En cinco días ya lleva siete mil ocho... Mira, subió en un rato a ocho mil seiscientos seguidores. Hace un rato eran siete mil ochocientos. A ver, la voy a seguir. Tiene veinticinco fotos que ha subido nomás. Con esas veinticinco fotos ya tiene ocho mil seiscientos seguidores. ¿Qué pasó? Y la cuenta incluye fotos de estaciones de metro, de policías vigilando los andenes, alguna gráfica que alguien aquí detrás ha diseñado ya, por ejemplo, con esta tarjeta VIP que tiene una división como una grieta al medio y que está en llamas, además, la tarjeta VIP, como que la están quemando. Basta de alza con una serie de consignas y llamados. Estas cuestiones prenden. ¿Cómo lo arreglas? Con represión, con un estado policial en el metro, porque se está generando una situación de desorden público que además afecta a los derechos de otros, porque toda esta gente es violenta, está incurriendo en acciones violentas, que dañan y ponen en riesgo a otras personas, especialmente niños y adultos mayores que también usan el metro. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Yo creo que es un dilema tremendo para este o cualquier gobierno que tenga esto entre manos. Sí, es un problema. Y por eso que los gobiernos lo que tienen que hacer es evitar que la olla a presión revienta. Claro, ¿y cómo lo hace? Por eso, ¿cómo? Bueno, pues generando políticas donde haya mayores... Subsidia, subsidia más y provocas una baja en el metro. No, pues que esto es global. Y se lo cobras a los chilenos de Colchane y de Puerto Natal. No, 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 es que tú estás viendo solamente un punto, pero tú tienes que analizar acá cuál es la realidad de un país que evidentemente, tú como tú dices... Pero si lo acabo de decir, tú lo dijiste, Mina, estoy de acuerdo contigo. Sí, 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 por eso te digo. ¿Cómo diablo metes mano a esto? Yo creo que ahí... ¿Con qué plata, con qué presupuesto? O simplemente decimos ya, cerramos un metro, esto no da para más, se suspenden las nuevas líneas, y hasta aquí no hemos llegado. Bueno, yo creo que la clave la dio el presidente del Comité de Expertos. O sea, ¿por qué ha subido dos veces en el año? Porque en el fondo los gobiernos lo que han hecho es retirar partidas de subsidio. Que era lo que mantenía a raya la tarifa del metro a unas cifras más o menos razonables. Claro, o adoptas una política ya de subsidio a full, a todo el transporte público, pero en todo Chile, pues no solo en Santiago. Bueno, ahí están los recursos de espejo, que sabemos que no se ocupan. No se ocupan a otras cosas. Claro, eso ha sido pésimo, porque se adoptó la fuerza. Solo para financiar el Transantiago se inventa una ley para dar la misma plata a regiones. ¿Y dónde están los proyectos en regiones? ¿Siguen andando con las micros viejas, dadas de baja de Santiago? Ojo al concepto. En regiones, insistimos, no solo se mueve la gente dentro de las ciudades, se mueve mucho más entre ciudades. Aquí también. Y esos son los que pagan el pato, porque no tienen tarjeta VIP, los que vienen de Milipilla, Talagante, de Batuco, de Tiltil, de Colina. Ahí no hay VIP que valga ni tarifa subsidiada. O sea, pagan las tarifas de transporte privado que operan otras lógicas ahí, no más caras. Entonces, habría que subsidiar eso también, porque son igual de trabajadores. Y en las regiones, los que viajan de Puerto Barra a Puerto Moni, de Alerce, o en Temuco y Victoria, que no les hacen el tren tampoco, que también tendría que ser subsidiado. Entonces, resolvemos como país eso, subsidiemos todo.